Proteger a los clientes que ya están en la sociedad de corretaje, pero también a los clientes nuevos que llegan. Ahora, ¿qué beneficio tiene el cumplimiento de esta normativa para los clientes y para la comunidad general? Básicamente es evitar ser víctimas de un legitimador de capital. Esas tipos de vías que buscan, que utilizan para amedrentar a la gente, para convencer a la gente a que se preste para ser una víctima de un legitimador de capital. Eso todo es prevención. Esto es muy interesante porque a veces hasta sin querer podemos ser víctimas de eso y por eso queremos advertir a todo nuestro público sobre esta práctica. Algo también interesante es el tema de la...